Argentina 947, buenas tardes, estadificados, 62.7 ¿Dónde está más a la vista del estado? Córdoba, la Argentina 947, signo reporte de Transito, signo al YouTube report, una selección ingresa delante de ahí Yo ya pude la informa, Canto Baitrán, que están trabajando por un sistema de calidad de la granja en el campo sitio sobre el correo Ok, recibe, gracias Córdoba, la Argentina 1-947, con el campo a la vista, podemos, de mayor defensa Siguido, con la demanda de la pista, cambié por la Torre, frecuencia 1, 4.3, el corredor de la zona de Buena Vida Torre, 118.3, ¿dónde está? Argentina 1-847, con 9-25, con topo a la vista Y vos por el oeste, Panamá 13 Vamos entonces para el circuito, y antes de que inicie el circuito 1-947, con ambulancia a la vista, bueno, ahí estamos próximo de mañana, Baitrán, notifico 1-947 Aterriza pista 3-6, Argentina 1-947 Aterriza pista 3-6, Argentina 1-947 ¡Gracias!